Sí, hice tele, pero no me... es algo disfrutable, qué sé yo. Envidio a la gente que lo puede disfrutar, que está ahí sentada como si estuviera en el living de su casa como Janina. Ah, nosotros estamos así. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Nosotros divertimos. Ay, no te hagas la buena hora que me estuviste dando lindo y parejo. ¡Uy! Conmigo no, ¿eh? Conmigo no, varones. Conmigo no, ¿eh? Ya me vení podrida. Después te hacés la amiga. No se pelees. Yo no soy tu amiga, Janina. Yo tampoco, pero después te hacés la simpática. Ah, bueno. No, no, pero que seas simpática no significa que sea tu amiga. Sí, no, pero después me hablas por WhatsApp. Pero aparte yo no te doy, yo le doy a todos en general cuando se ensañan con alguien que no se puede... O sea, si querés hablamos de eso, pero no es la idea. No, pero no te hablo de eso, te hablo del año pasado también. Te hagas, te querés hacer la picante todo el tiempo, no se puede algunas tardes hacer la picante todo el día. Y vos también querés hacer la picante todo el día. Bueno, no peleen, chicos. Picante tengo la argolla, terminá, joderuda. Escúchame. Negra. ¡Lam! ¡Lam!